muy bien queridos amigos vamos a comenzar una edición más de los lunes revisión general del mercado vamos a comenzar sin más dilación hoy es 25 de febrero 2019 mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex y otros mercados financieros divisas bonos cfds índices y vamos a comenzar estas sesiones por supuesto son gracias a tic mil que es quien hace posible que estas sesiones sucedan es el broker que patrocina estas sesiones el broker de confianza y hoy vamos a comenzar sin más dilación con la revisión general del mercado hoy es 25 de febrero yo ya estoy compartiendo la publicación para que entre más gente dos segundos os animo a que hagáis lo mismo si estas sesiones os aportan calidad y contenido y os ayudan a mejorar pues entonces a compartir compartir es vivir listo vale antes de saludar voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que hacer trading operar forex o cfds o cualquier instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional let's get ready to rumble buenos días o buenas tardes o buena madrugada dependiendo de dónde os encontréis mi familia trader bienvenidos bien hallados mariano rafael juan nicolás felicidad alejandro rafa buenos días profesor feliz inicio de semana muchas gracias rafael igualmente hola ron y nico andrés enrique juan martín cómo estáis chicos mariano hola miguel otro miguel miguel ángel cómo vas todo perfecto amigo gracias camilo santi ron y pura vida feliz semana hola santi cristian bien hallado jaja así me gusta muy bien bienvenidos jose freddy marcos baldo alberto césar salvador pol denis manuel nos manda saludos desde bogotá alberto frank saludos hola 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 espero que hayáis tenido un fin de semana excelente es muy importante recargar las pilas las baterías para luego llega cuando llega la semana tener energía y estar con ganas bien hoy había tenido un problemilla con el micro que no me lo detecta a veces hago cambios y he tenido que retrasarlo hasta las 3 vale pol que me imagino que habrás estado aquí a las 2 30 ya lo he arreglado ya está solucionado y a partir de ahora ya sabéis el calendario seguirlo a saco mañana 10 30 coffee and markets y por la tarde tenemos psicología lectura pero vamos a empezar con la revisión general del mercado hola jose manuel julius germán nos saluda desde cucuta colombia buenas tardes ya lo tengo solucionado pues también tienes que tener en cuenta que el digamos que el facebook no es lo más estable que hay a la hora de hacer los streamings los directos no es una plataforma digamos como pueda ser una plataforma de televisión vale no es exactamente igual entonces no es tan perfecto pero aquí estamos que no es poco 10 y media pol con café mercados vale porque te digo 10 y media porque no se puede tener todo te puedo dar 9 y media pero voy a retrasar las sesiones de la tarde y me paso en la oficina casi 12 horas pol 12 horas si te hago las 9 y media el coffee and markets y luego quieres una sesión hasta las 7 de la tarde no se puede tener todo entonces se retrasa un poquito el coffee and markets y sigue se sigue manteniendo la sesión de la tarde vale pero todo es flexible nada está aquí o sea nada está escrito en piedra todo es flexible todo se puede hablar todo se puede cambiar todo puede cambiar o sea nada nada está escrito en piedra vale voy a empezar con el dólar index alberto dice a estas alturas de la mañana ya casi se han acabado las pilas del fin de semana así es hola germán buenas kiko sergio luis bienvenidos vamos a comenzar con el lo que es la revisión general del mercado de qué trata yo voy a mirar los futuros y voy a darles algunas anotaciones a cada moneda ya sabéis que los lunes el mercado se suele mover poco por lo general y si no hay muchas noticias todavía menos esta semana no hay demasiadas noticias mañana hay un reporte de la inflación de la libra bien no es por el madrugar o no madrugar pol no es por el que sea nueve y media diez y media a mí eso me da igual es porque yo no me puedo pasar 12 horas aquí metido pol si no mi calidad baja queréis que 12 horas esté aquí metido no se puede es demasiado pol prefieres calidad o cantidad no se pueden resentir las sesiones entiendes es mejor que sea calidad hola enrique buenas bienvenido jaja vale da igual vamos a concentrarnos por favor hola jose freddy bien que tenemos esta semana de noticias estaba mirando el calendario simplemente el calendario porque porque estoy viendo a ver qué noticias hay para esta semana y no veo ninguna importante mañana la inflación de la libra a las 11 el dólar una encuesta de confianza del consumidor que es importante qué más tenemos habla powell testifica powell que es el director de la reserva federal en un comité que hay de bancario mañana a las cuatro no hay muchas noticias el ipc esto sí es importante del canadiense a las dos y media alguna noticia del australiano el producto interior bruto trimestral esta sí que es muy importante la del jueves esa es muy importante el avance del pib trimestral pone una q es quarterly trimestre bien 4 por 3 12 meses ese es el quarterly bien para que lo sepáis puedo traducir al español no hay ningún problema el avance del pib aquí lo pone adelantado interesante el viernes también tenemos el producto interior bruto del canadiense también importante mensual a ver estos datos pero no hay mucha más cosa en cuanto a la apertura de hoy los índices europeos han empezado más o menos con un poquito de alegría sobre todo el ibex 35 que bueno comparado con el resto de índices pues se ha movido un poquito acaba de cerrar el gap está empezando a coger algo de fuerza el fuzzi bueno tampoco es que lo que es la sesión de la apertura de la tarde si están recuperando un poco en la sesión de la mañana han estado bajistas de hecho y están dando señales de venta y zonas de venta ahora de hecho aquí en el fuzzi esta es una señal de venta más o menos clara impulso bajista retroceso estamos en el fibo es una señal interesante que puede dar una entrada más o menos interesante el fuzzi pero voy a hacer las divisas voy a hacer las divisas amigos realmente está está no me disgusta para venta esto es japón que tiene más fuerza estoy mirando los índices en general un momentito por encima hong kong cerca de máximos euro stocks tiene algo de fuerza italia también tiene algo de fuerza francia un poco un poquito menos cerca del máximo el dax alemán fijaros como lleva unas sesiones un poquito alcistas lo estoy haciendo muy rápido la revisión vale de los índices ha cambiado alguna de las series de los de los índices han cambiado alguna de las series de los índices han cambiado al alza vale así que cuidado en diario pero vamos a las monedas aunque sigo insistiendo que este este corto de yu kizem puede estar interesante vale vámonos a las divisas tenemos dólar index enrique vamos a ver las divisas en general así es chicos es imposible no se puede se puede pero es contraproducente mariano así es menos es más normalmente siempre casi siempre camilo mario pedro tienes que vivir también demasiado aportas no importa la hora yo te sigo no hay nada que aporte más que tus sesiones aquí hay calidad respeto y mucho conocimiento no simplemente que se si si os hago una sesión muy pronto y otra muy tarde es imposible para mí mantener un una un estilo de vida y un ritmo que sea producen que sea de calidad para que yo pueda seguir trayendo sesiones de calidad es imposible es imposible no se puede tener todo jose dice es cierto que las horas apertura europea y americana son las horas de los novatos no entiendo jose tu pregunta es un poco piensa lo que me estás preguntando tú piénsalo es la hora de todo el mundo de los novatos de los profesionales de los avanzados de los no avanzados de los neófitos es la hora en la que la gente se conecta a mirar la hora que se hacen las transacciones es la hora donde más volumen hay por lo tanto habrá novatos habrá profesionales habrá desde el espectro más profesional al menos profesional y todo lo que hay en el medio de acuerdo son todo grados bien voy a empezar con el dólar index índice del dólar gráfico semanal cómo está el dolor que me gusta llamarlo a veces así el dolor americano cómo está 97 85 resistencia fuerte estamos cerquita estoy en semanal la serie sigue siendo alcista tendría un problema de cambio de tendencia si rompe el 95 50 la baja cambiaría la serie podría ser una serie bajista y podría ser un cambio de tendencia en el dólar index el índice del dólar hola javier alfredo bienvenidos jorge estoy mirando el dólar index en semanal último impulso bajista retrocede se mete en la zona de fibo la zona del retroceso por así decirlo en semanal la serie intenta cambiar pero no hay digamos un cambio de tendencia porque tiene que romper el 97 con fuerza tiene que romper el 97 con fuerza si no rompe el 97 con fuerza no realiza el cambio de tendencia no confirma todavía lo ha intentado tiene hay un poquito de lucha en esta zona vamos a ver qué hace el dólar a su vez tiene todo este impulso alcista ya tengo las zonas marcadas conflictivas por así decir que son las siguientes 95 la zona del 95 y la zona del 97 de momento le doy le voy a dar un poquito de neutralidad está demasiado lejos todavía aquí un momento ligeramente alcista voy a bajar a diario para sacar más información está un poquito lateral si os fijáis el dólar no termina de romper al alza el 95.50 es cierto que esta zona de aquí ha entrado bastante compra ha entrado bastante fuerza aquí abajo entonces bueno yo voy a estar ligeramente alcista en diario está un poquito más fuerte le voy a dar solo lo que es un más digamos al dólar pero voy a estar muy atento en el momento en el que rompa el 97 al alza el momento en el que rompa el 97 al alza el dólar aquí sí que le va a dar bastante fuerza y esto le va le subiría digamos la calificación de fuerza y le daría más fuerza podemos ir bajando en intradía y sacar más un poco más de detalle pero ya estoy en cuatro horas ya es mejor buscar el largo plazo en los índices en los futuros en los futuros de las monedas mejor tener claro un poco el diario semanal 97 al alza es el objetivo que quiero ver romper mientras sigamos por ahí puede rebotar aquí también y estar un poquito en lateral 95 y el 97 es una zona un poquito de valor zona de valor a ver si decide alejarse si cae el 95.50 me espero un test del 95 si ya cae el 95 a la baja entonces el dólar cambio de tendencia es como si fuera una rotura del 1.15 1.16 en el euro dólar al alza y ya sería un cambio de tendencia que lo vamos a ver ahora pero antes vamos a mirar el futuro del euro de momento en rango el dólar está un poquito lateral en rango me voy a esperar esta semana a ver estos días de atrás sí que es cierto que tuvo hace unas semanas un impulso muy bueno en enero pero no es capaz de romper el 97 si no rompe el 97 toda esta zona de aquí arriba genera problemas tiene que romper el 97 al alza con fuerza hola franco buenos días luis jesús javier dice que opinas del petróleo retroceso al 55.50 pues que lo vamos a mirar luego si me da tiempo vamos a continuar buenos lunes a todos franco fernando octavio jorge andrés dice estos webinarios son geniales aportan gran conocimiento a las personas que todavía tienen dudas de la operativa gracias ticmil español gracias andrés se lo haré llevar a todo el equipo de ticmil de verdad en serio que estamos felices y muy contentos de poder hacer estas sesiones bienvenido andrés es tu casa feliz inicio de semana familia trader bendiciones para todos nos desea jorge domínguez muchas gracias hola juan bienvenido jose en cuanto al tema de la apertura que me ha preguntado la apertura de nueva york y de londres es para los novatos dice jejeje está claro que todo el mundo está en la orden está al loro en esa hora pero quizás los primeros minutos los novatos somos menos pacientes y los más pros esperan es posible es muy muy posible pues entonces aprender a esperar yo creo que ser paciente o no ser paciente tampoco es tanto de ser pro o no ser pro es una cualidad personal hay gente que no es profesional y tiene mucha paciencia y gente y profesionales que son impacientes jose es una cualidad no le des más vueltas obviamente en la apertura es recomendable que esperéis un poco bien a que estéis que seáis impulsivos no hay que ser impulsivos en la vida en general en nada no es bueno normalmente a lo mejor en otras cosas en alguna cosa sí pero en la mayoría no sergio carlos en qué plataforma está revisando el mercado trading view es una plataforma web estoy en el un explorador web trading view ahora leo tu mensaje Fernando vale no te preocupare no te preocupare amigo mío estás sufriendo estás en el camino del trader Fernando es que es lo que hay no hay más que puedas hacer abraza el dolor abrázalo amigo mío abrázalo euro futuro del euro el E6 y ahora leo tu mensaje y te doy algún consejo vale E6 no me cambies la paleta ahora de oscuros vale el E6 el futuro del euro ¿qué pasa con el euro? ¿qué pasa? semanal parece que está haciendo una serie de máximos descendentes pero atención hay un mínimo que es ascendente y eso puede generar cierta preocupación a los vendedores y puede generar cierta motivación a los compradores y puede hacer el cambio de tendencia sí pero todavía no ha sido no es efectivo tiene que romper esta zona del 15.55 ¿cuántos 5 hay aquí? me encanta en el futuro estoy en el futuro en el futuro regreso al futuro hola Orlando a Piaro Rafa Beto Enrique José Sergio gracias seguimos esa es la zona de cambio de tendencia para mí en el euro en el futuro del euro ¿vale? el 15.55 hasta que no supera esa zona con fuerza la serie sigue siendo bajista pero por otro lado tiene soporte fuerte 1.12 esa zona es zona clave zona clave zona fundamental en el euro entonces ¿cómo voy a estar? yo ahora estoy ligeramente neutral al euro le voy a dar un menos solo por cómo está el tema ahora en semanal aunque ahora voy a bajar a diario un momento fijaros ese rango es una zona complicada estamos en la mitad del movimiento vamos a diario no está fácil no está fácil el euro en diario gráfico diario ¿cómo se encuentra el eurito? intentando bajar intentando romper el 12.70 toda esta zona zona de soporte a ver un momentito el trading view hay entre el 12.73 y el 12.10 toda esta zona es una zona difícil de romper para el euro no es fácil entonces yo voy a estar atento para las posibles acumulaciones que se pueden hacer aquí ahora es decir quiero ver si las manos fuertes no permiten no dejan caer si no dejan caer en esta zona en el 1.12 acumular es comprar lo están acumulando el stock igual que acumulas stock de cualquier otro producto y haces el típico monopolio ¿no? que dices ala si yo tengo todas las naranjas de España pues luego voy a poner el precio a las naranjas que yo quiera porque todas las naranjas las tengo yo ese es el monopolio ¿vale? y eso sería un poco la acumulación para que os hagáis una idea porque aquí lo técnico es importante y es un reflejo de lo que ha pasado pero es más importante que entendáis la condición del mercado la psicología de por qué funcionan los niveles y por qué no funcionan cómo actúan los bancos y los fondos de inversión y las manos fuertes tienen una manera de pensar diferente que nosotros y tienen más dinero y más liquidez más poder más fuerza la acumulación se hace en el 1.12 si todo el rato se puede hacer no cae el 1.12 hay algo que lo está soportando y lo ve barato y cada vez que llega lo compra entonces voy a estar muy atento porque después de esto en el momento en el que el 1.1555 sea roto se puede poner muy fuerte y puede llevar hasta el 1.17 1.19 muy rápido muy rápidamente 18.50 etc. así que a corto plazo le voy a dar un menos de neutral bajista un poquito bajista porque la serie sigue siendo bajista en diario voy a darle un poco más de finura y voy a bajar para tener niveles 13.75 voy a decir el 1.14 en el futuro mejor para no pillarme los dedos porque es un poco justo ese nivel estamos ahora ahí os puede valer también el 14 13.74 en el futuro esa zona os puede valer igualmente pero yo quiero ver atravesar el precio aquí al alza si el precio rompe aquí al alza este nivel perdonad algo me ha hecho raro si el precio rompe el 1.14 al alza del euro dólar del futuro del euro perdón esto se puede poner muy fuerte y yo le daría fortaleza al euro por el contrario si seguimos por ahí debajo espero que vuelva a testear el 1.12 bien precaución con el euro que está está interesante Fernando nos comentaba a nuestro compañero y amigo trader nos comentaba que anda con la psicología un poco por los suelos ha decidido dejar la cuenta real pasarse a la cuenta demo la he cagado brutal dice antes de quemarme con todo y cuenta prefiero dejarla y pasarme a la demo para reforzar todo aún la psicología me cuesta uno y la mitad del otro y la salida de las operaciones puf complicado así que disculpa máster tenía que desahogarme voy a ir analizando la libra mientras me doy mi consejo Fernando desahógate todo lo que quieras no te cortes un pelo aquí estamos en familia tú puedes venir aquí contar lo que tú quieras y desahogarte es lo mejor que puedes hacer desahogarte hazlo aquí con tus amigos con tu familia con quien quieras ¿por qué es bueno desahogarse? primero porque te expresas y sacas esa energía segundo porque te quitas un peso de encima tercero porque a lo mejor alguien de los que te desahogas pues te puede dar un consejo bueno tercero porque también aprendes te ves desde fuera y te ríes de ti mismo y dices pero como he sido tan tonto como he podido hacer esta cagada por favor y llega un momento que te ríes te ríes de ti mismo y es importante cuando hagamos cagadas fuertes no martirizarse demasiado no fustigarse ¿vale? no hacerse demasiado daño a uno mismo o enfadarse demasiado con uno mismo porque si no pues también esa sensación no es buena ¿no? desahógate piensa en qué estado mental estabas cuando cometiste esos errores piensa en qué estabas pensando qué puedes mejorar cómo puedes identificar esos errores antes la próxima vez para que no suceda antes decir bueno pues estaba así porque a lo mejor discutí con alguien o estaba codicioso o estaba con miedo algo que activó algo dentro de ti y te hizo cometer esos errores pasará demo no pasa nada y estás en el camino del trader Fernando es algo totalmente normal a mí me ha pasado mucho también ahora menos obviamente pero en momentos del trading que estás que crees que ya lo has conseguido y dices bueno pues ya ya sé cómo funciona ya soy un buen trader tal y cual y de repente un día vuelves otra vez y vuelves a cometer un error un error fuerte entonces te recomiendo que veas este vídeo Fernando que ya lo has visto pero échale un vistazo y este otra cosa también que es interesante es tomarse un descansito después de unos días que has estado mal tomarse un descansito y estar unos días esos dos vídeos que te he puesto Fernando te van a venir muy bien si te apetece es muy importante también tomarse un descanso de vez en cuando ¿vale? no lo sé Mariano es una buena pregunta yo creo que sí fíjate fíjate que sí no estoy seguro Mariano es una buena pregunta me está preguntando si puedo conectar una cuenta de trading de un broker como TIC1000 a TradingView y operar desde aquí desde TradingView puede que sí no estoy seguro así que tómatelo con calma ¿vale? Fernando te mando un abrazo te mando un abrazo ¿vale? te mando energía te mandamos fuerza todo el equipo toda la familia que tú eso para ti no es nada eso te vamos enseguida estás otra vez en the game estoy con la libra dólar 29.50 con la libra perdón el futuro 29.90 29.55 hay un soporte fuerte en diario en semanal la tendencia es bajista pero en gráfico diario ya está intentando volver a cambiar la serie ya quiere cambiar la serie en la libra porque ha hecho un mínimo ascendente entonces voy a estar muy atento zonas de soporte fuerte estoy yo también fino hoy la vuelta al lunes está siendo dura 29.55 todo lo que es mientras estemos por encima del 1.29 estamos encima de soporte cuando rompa el 1.32 la tendencia habrá cambiado en diario y eso le va a dar mucha fuerza si rompe el 1.32 al alza el futuro estaros atentos la libra el B6 estoy ya alto Luis estoy bastante alto tendrás que subir en tu lado un saludo Bernardo claro Fernando eso es así no pasa nada non ti preocupari amigo mío no pasa nada el camino del trader es así desahogarse es bueno ahora mismo no Cristian no necesito operar acciones las divisas me lo dan todo lo que necesito te mandamos te mandamos ánimo 31.98 si pero todavía tiene que romper eso 31.98 estaría esperando tendría fuerza el 1.32 si lo tiene que romper lo tiene que bueno lo tiene si lo rompe le va a dar más fuerza simplemente Alejandro no significa nada tenemos que esperar a ver que lo rompa en diario la serie es bajista pero está empezando ya a hacer un mínimo ascendente aquí entonces cuando atraviese el 1.32 sería un cambio de tendencia y tendríamos una resistencia muy fuerte en el 1.35 ¿qué pasa? ¿qué pasa? que la libra tiene el problema del Brexit ahora que estamos casi en marzo queda muy poco tiempo menos de un mes y cuando como no se llega a un acuerdo pues la libra puede caer fuertemente ¿cuándo voy a buscar yo en plan ventas fuertes y voy a decir la libra está muy fuerte? cuando rompa el 27.72 de momento a corto plazo tiene algo de fuerza y estoy ligeramente alcista la verdad lo que es la libra vale voy a acelerar vamos a mirar el yen es decir para un dólar pues pienso que puede romper al alza ahora todavía ¿vale? pero mañana en el café y mercados lo vamos a ver con calma J6 futuros del del yen buenos días Linder futuros del yen voy a ir un poco más rápido el futuro del yen japonés como se encuentra en semanal está haciendo un triángulo un triángulo simétrico prácticamente se está aceptando en la zona del medio en la zona de valor estoy en semanal vamos a ver qué hace empezó el año con bastante fuerza voy a bajar a gráfico diario gráfico diario tenemos este impulso que empezó a principios de año y estamos en una zona muy interesante que es el 90-30 si lo rompe al alzaojo yo el yen japonés le voy a dar a la libra le voy a dar un más fijaros a corto plazo el yen le voy a dar dos menos y si rompe el 90-30 eso ya sí que se pondría mucho más débil voy a estar muy atento a ese nivel al 90-30 ya ha hecho un primer intento de romper rebotó un poquito estábamos en semana en diario rebotó un poquito pero volvió a caer a la baja está cerca del 90-30 entonces en cuanto caiga ese precio en el futuro va a poner muy puede poner muy débil al yen y nos puede llevar hasta el 0-89 el siguiente nivel 89-20 la siguiente zona un poquito con más digamos más soporte fuerza por el contrario si rebota aquí puedo bajar a cuatro horas y decir vale a partir de qué zona este rebote le voy a dar yo fuerza está muy sencillo muy fácil cuando rompa el 90-65 al alza cuando atraviese toda esa zona vale eso es lo que le va a dar la fuerza el 90-65 cuando atraviese ese nivel esa zona al alza entonces digo cuidado que el yen ahora se está poniendo fuerte y puede cambiar y se puede poner alcista de momento dos menos voy a leer algunos mensajes de apoyo antes de continuar las siguientes monedas baldo dice ánimo fernando creo que es algo normal que nos pasa a todos como dice carlos revisar qué fue lo que te ha llevado a esos sentimientos y darle para adelante te recomiendo hacer meditación unos 15 minutos antes de empezar a operar para despejar la mente muy bien baldo ese es un buen consejo que yo recomiendo también encarecidamente felicidad dice yo me lancé a real sin conocimiento cuando conocí a carlos volví a la demo y cada día voy mejor en demo para mayo volveré a real y espero hacerlo muy bien esta vez gracias carlos por todo un abrazo felicidad espero que te vaya súper bien es un placer poder ayudar fernando tranquilo la vida si no pasa nada paul me pregunta por las acciones y el forex noto cierta pues inseguridad es normal paul mucha inseguridad tú tranquilo si tú tienes un buen sistema y sabes operar bien vas a hacer dinero en cualquier mercado paul olvídate yo no te recomiendo que operes acciones y forex a la vez la verdad sinceramente porque te vas a volver un poco loco si ya ganas dinero en uno de los dos mercados para que vas a estar picoteando en los dos mercados a la vez si puedes y tienes acceso pues bueno puedes estar un día atento puede haber una ocasión especial una vez al año que digas ah pues voy a operar esta acción que ha habido algo ha habido una noticia o ha habido algo importante y digas pues venga voy a operar Hallibarton vamos a ver como está Hallibarton que interés tengo yo en operar Hallibarton poco esto es Hallibarton vamos a diario una empresa muy gorda muy importante de Estados Unidos bueno pues si tiene tendencia bajista va a tener mucho menos volumen y mucha menos liquidez que cualquier par de forex va a tener gaps es decir si dejo abierto por la noche las operaciones tengo un problema tengo un problema con el overnight a ver como cuanto me piden para mantener una posición abierta el apalancamiento es otro mercado es otra empresa tengo que cambiar a dólares es una movida o sea si quieres comprar de verdad Hallibarton si no quieres hacer un CFD pero vale para que me voy a complicar yo esto pues si puedo tener alguna extendencia bajista si puede haber alguna operación pero o por qué no por ejemplo Baba Alibaba yo he operado mucho Alibaba por ejemplo operé su salida a bolsa cuando hacía aquí en el 2014 estaba haciendo bolsa con RB operé su salida a bolsa ¿por qué? porque fue una cosa espectacular la salida a bolsa de Alibaba abrió en 89 subió hasta 100 eran varios días de locura cuando abrió esta empresa y luego estuvo muy burbujado un poquito fíjate estos gaps que tienes cómo gestionas tú esto si no tienes dinero y estás vendido y un día abre con gap te llaman y te dicen oye que ni mires tu cuenta ni entres a mirar porque está en rojo negativo ¿vale? no complicarse yo creo simplificar es lo mejor vamos a seguir ahora que te gusta la bolsa para adelante cada uno yo te doy mi consejo y te hablo de mi experiencia también vamos a ver el dólar canadiense Samuel un saludo fuerte si luego lo voy a mirar voy a acelerar no lo sé Bernardo no sé si va a subir o bajar el dólar no lo sé de momento que he explicado antes el dólar un poco fuerte el yen un poco débil o sea que Enrique lo que estoy haciendo es darle simplemente a las monedas les estoy dando un valor del 1 al 3 de fortaleza o debilidad muy fuerte un poco fuerte o fuerte Eddy bienvenido esta es tu casa dice inicio hoy la transmisión se les ve un equipo super buenos pero seguiré participando en este grupo bienvenido Eddy esto es tu casa dale a like a Tickmill follow para que te avise vale esta es tu casa bienvenido muy bonito esa frase Gabriel la voy a leer dice Fernando algunos pintores transforman el sol en una mancha amarilla otros transforman una mancha amarilla en el sol muy bonito buena frase Gabriel gracias Paul es un placer vamos a proseguir Mario por mucho que escribas en mayúsculas no te voy a hacer más caso al revés te voy a hacer menos casos y escribes en mayúsculas vale seguimos dólar canadiense gráfico semanal como está esto vamos a ver máximos descendentes mínimos descendentes canal bajista eso lo puede ver hasta un niño de 5 años por favor que alguien traiga un niño de 5 años me encanta ese chiste vale el 73 70 73 73 70 es un soporte fuerte en el dólar canadiense que le ha costado romper ha tenido un primer rebote en esa zona que pasa que la serie todavía pues prima hay una gran venta bajista hay una gran digamos hay una tendencia bastante clara tendencia bajista y eso pues prima sobre el dibujo de un rebote solo el bosque no puedo ver un árbol que sube sí pero el bosque en general es bajista y la serie para mí solo va a cambiar pues cuando rompa aquí el 76 50 al alza hasta que no rompa el 76 50 sigue favoreciendo una venta solo desde mi punto de vista técnicamente si ya rompe el 76 50 al alza entonces podríamos decir que el precio está empezando a cambiar la tendencia en en semanal ¿vale? ahora mismo el 76 50 y el 77 toda esa zona ¿qué pasa? hasta que no atraviese esa zona la tendencia es bajista en realidad y cualquier rally cualquier impulso a lanza en realidad en teoría es una oportunidad de venta porque la tendencia es bajista entonces hasta que eso cambie en gráfico diario está un poquito más fuerte sí que es verdad que tiene aquí una zona también del 76 esto es el dólar canadiense tiene que atravesar ahí el 76 está por encima si aguanta por encima le puede dar más fuerza pero hasta que no rompa el 76 50 nada hasta que no rompa el 50 nada aunque ojo lo ha intentado lo ha intentado aquí un poquito es una buena zona para mí desde mi punto de vista para entrar en venta cuando le hará debilidad a la moneda cuando rompa el 76 a la baja dólar americano perdón dólar canadiense miki me pregunta no continúa escenalizando trevin en la zona así claro lo vamos a continuar cuando sea la hora de psicología miki por la tarde a las 6 de la tarde hora española tienes que mirar el calendario y estar atento vale hola es mi Kevin Raúl saludos Bartolomé desde Sao Paulo muy obrigado buen día seguimos luego mirar el petróleo Alejandro dólar canadiense como digo yo le voy a dar un menos porque lo veo débil cuando atraviese el 0.76 a la baja le voy a dar todavía más debilidad y voy a estar muy atento si rompe el 76 50 entonces sí que es un cambio de tendencia vale bien seguimos igualmente Jonathan feliz inicio de semana seguimos vamos a mirar los australianos rápidamente los asiáticos el kiwi y el australiano y luego miramos alguna cosita más voy a ir rápido dólar australiano en diario quiere cambiar la tendencia quiere cambiar la tendencia se le nota se le nota que quiere cambiar la tendencia además dos zonas que le van a dar mucha fuerza en semanal el 73 28 y ahora vamos a bajar a diario un momentito tenemos el 0.70 también una zona muy fuerte de soporte psicológico en el kiwi el neozelandés este es el futuro del kiwi el 0.70 ya lo comento alguna vez esa vela con una mecha brutal ese pinbar con una mecha increíble que hay ahí en el 0.70 eso le da fuerza entonces vamos a ver qué pasa la tendencia es bajista si bien es cierto que está empezando la volatilidad a comprimirse es decir cada vez se mueve menos si os dais cuenta aquí está como haciendo un triangulito cada vez se va comprimiendo bien esto es el fibo esto que he dibujado aquí es el fibo hasta aquí y me marca ese nivel ese 73 28 muy importante si lo rompe al alza esa zona ojo cambio de tendencia el kiwi el neozelandés cuidado está bonito nos puede dar alguna pista un poquito antes en el 72 50 yo le voy a dar neutral ahora mismo más menos perdón más menos si rompe el 73 28 al alza le daré fuerza y si rompe el 71 la baja entonces le voy a dar debilidad vale pero hay que ver que haya continuación de esas roturas el kiwi puede cambiar la tendencia la verdad puede cambiar vamos a ver el perdón estaba en el australiano estoy yo bueno estábamos en el australiano perdonad o si el o si vamos al neozelandés ahora que estará muy parecido pero un poquito más fuerte está un poquito más fuerte el neozelandés fijaros chicos y chicas el neozelandés está muy interesante para un cambio de tendencia y voy a poner un gráfico mensual cada barra es un mes si lleváis operando un año habéis visto solo 12 barritas bien el neozelandés está bonito aunque tiene mensual la verdad es que tiene aquí un test de debilidad bastante fuerte barras mensuales estoy pero ojo ojo con esos mínimos voy a bajar a semanal un momento me gusta mucho en semanal mucho más para cambio de tendencia tiene un mínimo mayor que el anterior un mínimo ascendente está a puntito de romper el máximo ahí el 69.13 a puntito a puntito y cuando rompa ese 69.13 el neozelandés estará muy bonito para compra bajó a diario ahora estoy en gráfico diario ojo cambio de tendencia muy buena pinta tiene ay dios mío como estamos pues enrique piensa un poco amigo mío tú solo piensa un poco piensa piénsalo piensa un poco sobre lo que estás escribiendo y sobre lo que estoy diciendo tú piénsalo si no si te lo doy todo hecho pues no no piensas y si no piensas tu cerebro se atrofia es un músculo si tu cerebro se atrofia pues luego estás en digamos por detrás de la gente que sí que piensa Alejandro N6 se comprime yo no lo veo comprimiéndose desde luego arriba sí pero abajo se está empujando bastante bien se comprime perdón cuando cae pero las subidas están siendo fuertes anotaros esto porque aquí está perfecto para el cambio de tendencia chicos está perfecto qué quiere decir que si yo veo que el yen está débil y el kiwi está fuerte voy a dar una pistita a Enrique cojo el kiwi yen y digo hombre pero si el kiwi yen tiene un trade fantástico si fíjate en intradía cómo está el kiwi yen fíjate fíjate cómo está el viernes 90 pips el lunes ya lleva 50 no sé te doy alguna pista más si quieres que me yo lo cocino y yo me lo como también o como te lo mastico también o como si quieres te lo mastico y te lo doy ya el filete masticado pasa que va a ser un poco asqueroso pero no estoy de broma estoy bromeando fijaros cómo se traslada el futuro lo que estoy viendo del análisis de los futuros voy al spot y se traslada en una acción del precio y en un par interesante limpio bonito ha roto el 7620 etcétera yo quiero estar aquí quiero operar aquí si quiero operar pues voy a operar aquí qué es lo que no voy a querer operar pues no voy a querer operar por ejemplo cat contra el yen por ejemplo menos algo menos por está más limpio más sucio no está tan limpio está sucio ¿te ha dado alguna pista Enrique más o menos? bien pues no tiene esa continuación tan bonita hace una rotura falsa no tiene tanto interés pero el kiwi yen ojo pues está que hasta un niño pequeño lo puede operar bien te doy pistas seguimos estaros atentos está bonito el neozelandés posible cambio de tendencia ¿qué me falta? no me falta nada en realidad podría mirar el franco suizo pero no voy a mirar muy por encima porque quiero mirar el oro el petróleo y los índices y nos vamos vamos a ver el Swiss franc franco suizo lo veo débil más que el euro y está en una zona de suelo a ver si a ver qué pasa aquí la paridad va a ser la clave mientras estemos por encima le da algo de fuerza al futuro el 1 si ya rompe el 1 entonces la cosa cambia bien el 1 la paridad a la baja estaros atentos esto es el franco suizo para mí está débil la verdad solo voy a buscar fuerzas y rompe el 1.015 aquí a la alza toda esta zonita de aquí mientras tanto la verdad es que estoy vendedor Raúl dice me he reído estoy para entrar en el ascensor y oigo a Carlos a todo volumen y digo qué vecino también está en tick 1000 y sigue a Carlos y era que se había activado mi móvil con esta sección algún vecino tuyo me sigue en secreto Enrique dice parece que me conoces macho pues a ver yo creo que es para aprovechar la debilidad de una moneda para poder aprovechar la fuerza de la misma en otro par muy bien yo creo que ya estás pensando un poco sí ahí sí Raúl Enrique Carlos Miguel se parte vale listo vamos al fregao parte 2 petróleo otra vez lo ha vuelto a testar no me da es que ni lo había visto Javi no ni lo había visto esto en estas dos horas es lunes lo típico que llegas pues tú que crees Javi esto es un regalo son regalos madre mía tú que crees qué piensas qué pensáis esto es el petróleo el WTI West Texas qué pasa con esto por qué tengo yo el 5550 es un regalo fuerte es una zona digamos de de resistencia muy muy fuerte soporte resistencia de dónde lo saqué de aquí de este impulso bajista eso es ahí está el 5550 yo lo había roto qué bonito es que este es el petróleo aquí está de foto macho está de foto buena pregunta era lo que quería que dijeras exacto justo es un regalo sí porque es un descuentazo criminal pero bajó con mucha fuerza cierto qué pasa con esto a veces Javi buen detalle es interesante que se acerque muy rápido porque el precio se acerca muy rápido y luego se suele alejar muy rápido también ¿por qué? porque aquí engaña engaña y hace que mucha gente persiga el precio también hace que aunque se acerque muy rápido se acerca muy rápido pero desde una zona desde el 5710 del 5710 al 5550 pues oye es un montón de unos cuantos puntos ¿qué pasa el problema ahora Javi? es este impulso bajista pues que va a haber puede ser que haya aquí un poquito de resistencia entonces el problema está en que ahora está el precio atrapado entre el 5550 y el 5605 yo voy a estar muy atento en esos dos niveles pero me parecía interesante que el 5550 pues no creo que lo vaya a romper así de momento hoy no lo ha roto así entonces bueno ha sido un buen test sigo alcista quiero comprar de momento quiero comprarlo vamos a ver el 5605 como se comporta ahora yo quiero en estos casos en los que baja muy rápido quiero si voy a comprar soporte que se aleje muy rápido si compro os voy a dar una pista que también vale bastante dinero si lo sabemos usar si yo compro un soporte y el precio hay un soporte muy bueno el precio se aceleró pero desde una zona muy lejana es decir no se aceleró desde aquí sino que se acelera y ya llega con el rango más o menos completo llega un poco cansado yo voy a esperar y si compro quiero que se aleje bastante rápido quiero que se aleje así de esta manera si yo compro en una zona que el precio ha llegado muy fuerte y luego compro y está así subiendo así no me gusta porque luego suele hacer esto es decir no está teniendo esa fuerza no está equiparando el equipo de vendedores al equipo de compradores no está equiparándose está mucho más fuerte el equipo de la venta aquí a la izquierda bien yo no quiero es muy importante que miréis el tiempo chicos el tiempo voy a hacerme un reloj el tiempo tic tac es de lo más importante que hay entonces si el precio baja muy rápido pero no se aleja rápido pues no me gusta esa compra si es una pista cuando estéis aquí viendo que no sube aquí eso vale dinero para mí esto que os estoy explicando vale dinero vale pasta vale puntos porque os puede hacer mejorar y cambiar algo que os estaba haciendo perder dinero cambias una sola cosa y dices vale voy a cambiar esto voy a añadir esta regla y vuestro trading mejora os lo aseguro entonces ahora como se está alejando limpio todo bajo un minuto o cinco minutos y observo como está en cinco minutos no ha equiparado la bajada todavía no lo ha conseguido equiparar y está subiendo lento o sea que por lo tanto puede ser que vuelva a tocar el 55-50 otra vez es posible porque no está subiendo muy rápido ahora bien también si rompe el 56 al alza espero que se acelere este consejo que os doy vale mucha plata os lo digo Alejo vale Enrique y el resto son regalos que os hago regalos porque soy un tío generoso seguimos o eso dicen no lo sé bien vamos a terminar con el precioso metal aurum el oro fíjate mismo concepto 15-15 mismo concepto el petróleo te hace esto o sea clavao ni que clavao el petróleo foto mental hacer una foto guardaros esta imagen en la mente 3-2-1 y ahora el oro fíjate ¿qué prefieres comprar? está clarinete está clarísimo fijaros esto es a lo que me refiero ¿no? eso es a lo que me refiero eso sí eso sí yo compro enseguida recorta a los vendedores no les da tiempo a cerrar a cobrar a salir susto hay muchas cosas ahí de psicología detalles regalos vale para mi familia trader porque yo quiero que seáis buenos y ganéis mucha plata y luego me invitéis a vuestro yate o a vuestro castillo vuestro palacio y disfrutemos de un buen jamón ibérico vamos a proseguir oro está alcista me gusta para compra me gusta para compra porque está muy alcista tenemos una zona de gracias por los likes yo también os quiero hay una pequeña zona a la izquierda 1.350 toda esta zona es de resistencia vamos a bajar a 4 horas en diario hubo un poquito de venta la semana pasada pero ya está empezando a rechazar estamos por encima del 1.330 que le da fuerza yo quiero comprarlo favorecen compras en el oro fijaros como en cuanto ha caído lo han comprado no está fácil la verdad porque es complicado pero yo voy a intentar entrar 1.325 toda esta zona rotura rotura al alza también no está nada claro lo que es la zona de compra hay varios niveles 1.332 1.330 pero no lo veo ultra claro para comprarlo hay un poquito de lucha aquí quizás esta zona también pueda ser buena 1.325 la cuestión debéis vosotros de buscar también vuestra zona que os encaje y que os cuadre que podáis poner un stop pequeño puede hacer una rotura al alza en 1.332 resistencia o intentar buscar otro retroceso en la parte de abajo solo buscaré ventas cuando el precio rompa en 1.303 aquí abajo en realidad porque sigue habiendo bastante fuerza ¿vale? gracias por los likes gracias por estar ahí gracias por estar aquí con la familia trader prestar atención a un servidor y estar aquí con Tickmill que sabéis que es el broker que patrocina estas sesiones para terminar el 2.816 en el SP500 cuando lo rompa al alza puede dar un buen trade también de rotura que nos puede llevar hasta los máximos del 2.900 también un retroceso al 2.738 es interesante para compra en el SP500 bien si con esto no mejora vuestro trading y vuestra lectura del mercado y vuestro aprendizaje pues yo entonces ya me retiro o sea me decís si con esto no va bien la cosa yo me retiro así que por favor por favor por favore compartir suscribíos darle a like dejar los comentarios veniros a Tickmill si estáis con un broker que sea patata veniros con la familia vais a estar como en casa ¿vale? ya lo sabéis chicos y chicas hoy os espero para seguir con la lectura de trading en la zona a las 18 horas Fernando no te lo pierdas que te va a venir bien trading en la zona 18 horas españolas seguiremos con la lectura intensiva de ese grandísimo libro que nos va a mejorar así que por favor que no me quiero enfadar ¿eh? jajaja es un buen ejercicio Alejandro espero que lo valoréis ¿vale? de verdad en vuestras acciones de todos los días no solo un gracias que es importante ¿vale? también pero que apoyéis estos proyectos ¿vale? los proyectos que tenemos entre manos Alejandro hace un ejercicio que es hacer el análisis más o menos a la vez y si encaja eso le da alegría porque es igual está aprendiendo bien Rafa dice tú eres gordon que con nosotros Bad Fox bueno algo así Sebastián yo también te quiero os mando un abrazo fuerte y os espero a todos a las 18 horas ahora a trabajar mente fría profesionalidad seguir el plan controlar el riesgo y el dinero vendrá solo nos vemos dentro de un ratito buen trading un abrazo fuerte a todos hasta ahora chicos un saludo fuerte hasta ahora gracias por los likes yo también os quiero un saludo fuerte un saludo fuerte un saludo fuerte un saludo fuerte un saludo fuerte